A mí me gusta mucho este momento donde me quedo solo con usted. Hoy está el indio, el indio es un iluminador extraordinario, un amigo además, y hoy está aquí con nosotros. Le tengo que ir a dar de comer al perro, es tardísimo. El perro no está comiendo su alimento, come todo menos el alimento del perro. Porque es terrible, se lo mezclo. Otra trama. Hay que hacer honor al título si se llama Otra trama del programa. Y hoy algo de esto circuló porque hicimos otra trama al pensar en qué significa el macrismo a través de un libro de Gabriela Zarruti. Porque uno se lo pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy el oponente a un proyecto como el del Frente para la Victoria, por qué el oponente es Macri y no otro? ¿Por qué? ¿Qué significa ese personaje en la vida política de un país? Eso es otra trama. Y el tema de las drogas también es otra trama. Porque es muy fácil condenar, es muy fácil decir, está prohibido drogarse. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Como cuando en la época de la ley seca en Estados Unidos decían, está prohibido tomar alcohol. Y entonces el alcohol subía de precio, se ponía un precio exorbitante. Esto no significa que no sepamos que la droga destruye a los seres humanos. Claro que los destruye. Por eso hay que prestarle atención y no con políticas represivas, delirantes que nunca dieron resultado. Pero claro, sirven para algunos programas de televisión donde va la gente y dice, yo quiero cuidar a nuestros hijos. Si querés cuidar a nuestros hijos, lee ese libro. Lee ese libro y vas a ver lo complejo que es el tema y cómo hay que buscar otro camino. Y la lechuga, el grupo de teatro que tiene un hombre que es el padre de estos chicos, el padre, y no saben qué hacer con él. ¿Por qué? Porque está con un accidente cerebrovascular o alguna discapacidad gravísima. ¿Y qué hacen con él? Y entonces, ¿qué circula? En lugar de circular el amor, el afecto, circula algo como el de sálvese quien pueda. Y por último, y termino, la otra trama en el Gran Buenos Aires. Las cosas que se dicen en el Gran Buenos Aires. Hay canales de televisión que ustedes saben cuáles son, supongo, que más o menos da a entender que si cruzas la General Paz te matan. Como si el Gran Buenos Aires y como si ser pobre fuera motivo de ser violento, de ser delincuente. Es terrible lo que se hace. Entonces, un libro como el Gran Buenos Aires te muestra esa inmensa diversidad que es el Gran Buenos Aires. Y también lo maravilloso que es el Gran Buenos Aires. El Perro me espera. Gracias por todo. Nos reencontramos en una semana. Chau. 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 Gracias.